3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la línea maestra de un hexagrama hay dos tipos diferentes de líneas maestras una se llama la línea fundadora y la otra se llama la línea anfitriona línea fundadora la línea de fundación es aquella por la cual se forma un hexagrama y de la cual se deriva el nombre del mismo y su significado por ejemplo la masculinidad de la línea 3 en el tría in la sociedad inferior del hexa número 41 se descarta y se utiliza para enriquecer el tría su la sociedad superior por lo tanto significa una pérdida la línea anfitriona la línea anfitriona es la que domina todo el hexa para cumplir la función asignada normalmente es la línea 5 la que está en el centro del eje primario y en la posición del rey sin embargo esto todavía depende de la situación real de la situación real de un hexa por ejemplo la línea 5 del hexagrama número 42 cumple sinceramente y con confianza los deseos de los que figuran a continuación de acuerdo con su asignación la línea representativa entre las tres líneas de un triagrama hay una línea única o más importante que las otras se la considera como la línea representativa de ese triagrama esta línea única es la que tiene el género por ejemplo la línea superior del triagrama tui es la única línea femenina por lo tanto es la línea representativa del triagrama en el triagrama tiene el cielo y con la tierra están compuestos enteramente de líneas masculinas o femeninas entonces la que está en medio o centro es considerada como la línea representativa del triagrama las reglas anteriores también se refieren a todos los hexagramas si una línea única está disponible en un hexa se da por sentado que es la representativa de ese hexa si no existe una línea única en un hexa entonces dependiendo del mismo se tomará como representativa o la línea 5 primero o la línea 2 en segunda instancia análisis de líneas cada posición de una línea representa un continuo espacio de tiempo en la era del mundo de un hexa la línea desempeña su papel de acuerdo a su instinto virtud y habilidad en cada momento y posición en particular en el itching cada hexa tiene una temática y cada una de sus líneas está provista de un texto relacionado con dicha temática el texto se compone principalmente como vimos del estatus de la línea por ejemplo su entorno de vida las advertencias y consejos así como el juicio hablando en términos generales el estatus de la línea viene en la ilustración del hexa o en las imágenes de cada uno de los dos triagramas que lo componen estas advertencias y consejos vienen dados de acuerdo a su instinto virtud y habilidad el juicio se deriva del resultado de las acciones de cada línea o es un resultado inevitable de lo que indica el texto si realizamos un análisis de acuerdo con lo anterior el verdadero significado del texto se desarrolla frente a nosotros los métodos de análisis pueden ser diferentes pero los resultados son siempre los mismos ya que todo está definido en el texto del hexa queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar y y y y